¿Qué es la Firmación de la Firmación de la Firmación? ¿Qué es la Firmación de la Firmación de la Firmación de la Firmación? Era un trabajo con muchísimo menos visibilidad, muchísimo menos masivamente. Ahora, sin todo eso, esto no existiría. Esto es lo que nosotras reivindicamos fuertemente, la historia, conocer, recuperar y reconocer la historia de la lucha por el derecho al aborto en la Argentina. Sin esa historia, todo lo que pasó después no lo hubiéramos podido vivir porque toda esa explosión se asienta en este trabajo. En este trabajo de muchos años, de pocas mujeres muy lúcidas, ustedes vieron todo lo que contó Alicia, las cosas que en este momento, hasta ahora, cuesta discutirlas e implementarlas. Ya las habían planteado y plantado en ese momento, hace 30 años. Así que, realmente fueron adelantadas. Y sobre eso trabajamos y seguimos. Estos serían los antecedentes. Por supuesto, Alicia nombró los encuentros nacionales de mujeres. Y eso también es un antecedente fundamental para la creación de la campaña. Yo voy a empezar a hablar retomando esa historia y siguiendo hasta más o menos nuestros días. Otra cosa fundamental, como antecedentes de la campaña, también hablamos siempre de las luchas populares del 2001-2002. Ahí hay una ampliación en la base de la discusión sobre los derechos de las mujeres. En los encuentros, en las calles, en los piquetes, en las plazas, las mujeres salieron a la calle y hablaban de muchas cosas. Empezaron a hablar de las violencias que sufrían adentro de sus casas. Y le planteaban a los compañeros después, cuando uno hablaba en los encuentros, yo estoy con vos cortando la ruta, vuelvo a casa y me fajás. Entonces, ¿esto cómo se resuelve? Se discutía entre los compañeros cómo se resolvía, porque no se podía llamar a la policía. No tenía sentido, no era ese el objetivo. Y a partir de esas discusiones también se empezó a hablar en la calle de qué era el aborto. Era una cuestión de pocas, de muchas, silenciado. Al principio, tanto en la calle como en la academia, cuando estudiábamos y analizábamos y hacíamos investigaciones, del aborto siempre le pasaba a otras. Siempre se conocía compañeras, amigas, gente del barrio, una prima, etc. Pero siempre el aborto era de otras y el aborto era malo, era feo, era un pecado. Y era difícil sacar y romper desde esos lugares. A partir de los trabajos, del trabajo cotidiano, en las calles y en los encuentros, empezó a discutirse, a debatir y a pensarse de otra manera qué era esto que sufríamos o no, que vivíamos, sí, cotidianamente, muchas y muchas. Entonces, a partir de ahí empieza a pensarse y a exigir hablar del aborto como algo peligroso. Y en ese algo peligroso estaba implícita la exigencia que deje de serlo. Pasa a ser algo malo a ser algo que me da miedo. Incluso en las investigaciones, por ejemplo, he participado en algunas que hablábamos, entrevistábamos a mamás de adolescentes embarazadas y nos decían, en realidad, ni ella ni nosotros queríamos que continuara el embarazo, pero teníamos miedo que se muera. Entonces ya empieza a pensarse desde otras perspectivas esta posibilidad de qué implica una maternidad forzada. O sea, ya no era una bendición de Dios y donde comían dos, comían seis, sino que en realidad lo que pasaba era que tenían miedo de morirse. Entonces, en este tener miedo de morirse hay una exigencia de esto. ¿Por qué hay miedo de morirse? Pero me fui. Digamos que a partir de este encuentro nacional de Rosario, que contó Alicia, empieza a pensarse desde ese que iba a ser un taller y se transforma en una asamblea, porque fue multitudinaria. En el año 2003, en Rosario, se empiezan a entregar los pañuelos que no tenían leyenda, como algunos decían, por el derecho a decidir. Y ya en ese título, cuando terminó el encuentro, el titular de la nota de Mariana Carvajal, en Página 12, decía La María Verde. La María Verde en el año 2003. Así que imagínense. No existía la campaña. Se seguía pensando en el Encuentro Nacional de Mujeres, las compañeras seguían pensando y discutiendo cómo articular la posibilidad de todas estas luchas, de todos estos grupos, cómo articularlos para aunar con determinados acuerdos básicos para que sea lo más transversal, federal y diversa posible. Así fue como se fue discutiendo los encuentros nacionales en Mendoza en el 2004. Y se logra, se acuerda, un primer encuentro en abril del año 2005, en la ciudad de Córdoba, a donde se juntan alrededor de 70 representantes, compañeras de 70 organizaciones de todo el país. Porque la campaña no se forma y se propone ser una campaña nacional y federal, sino que se constituye como una articulación nacional y federal. Porque en Córdoba hay compañeras representantes de todo el país. De la ciudad de Mendoza, que también es una histórica joven, como Claudio Anzorena, y de Rosario, Santa Fe, Neuquén, Paraná, Ciudad de Buenos Aires, muchos lugares del conurbano, lo que se llama el conurbano bonaerense, de La Plata, por supuesto, alrededor de 70 años. Y en esa histórica reunión se saca un paper fundante, un primer artículo, donde se establece que la campaña que se pone en nombre y se determina, por acuerdo, que se va a llamar Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que muchas veces se lo olvidan porque es la campaña por el aborto, pero se pensó mucho el nombre. Y por eso insistimos, así hasta el hartazgo a veces, que no se olviden de ninguna parte. Es Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, legal, seguro y gratuito. Tiene toda una fundamentación teórica este nombre. También se acordó en los lemas fundantes, educación sexual para decidir, y ahí está el cambio que mencionó Alicia antes, y se retoma anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Consideramos que esta consigna integral son las bases fundantes por las cuales se puede adherir, formar parte de la campaña, si se acuerdan en estos tres lemas. Todo lo demás es un amplísimo, y ustedes saben que es muy amplio, espectro, que aún nada es bajo este lema. Esta fue la intención. Y también, por ejemplo, el color verde. A veces nos preguntan, ¿no? ¿Por qué es verde? Y porque quedaban pocos colores. Porque no podía ser celeste, porque era como muy patriótico, bandera, que no tenía nada que ver. No podía ser blanco porque era el pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo, obviamente. No podía ser amarillo con la bandera papal. No podía ser rojo porque era una bandera de reivindicación de la izquierda y la campaña seguramente no iba a ser toda roja. Y no podía ser violita porque no solamente convocábamos a las feministas, sino a todas las personas que aún no reconociéndose en ese momento feminista, pudieran estar de acuerdo con este costo. Con estos tres lemas. Por lo tanto, quedaban pocos. Y Católica por el Derecho a Decir trae los pañuelos verdes y quedó el pañuelo verde. En la ciudad de Córdoba se toman esos pañuelos, se elige el logo, las consignas, el paper fundante. Y en ese paper también se habla de que reconocemos el derecho al aborto como un problema de salud pública, de justicia social y de derechos humanos. En esa primera presentación del año 2005 está basado todo este andamiaje, este fundamento político de la campaña. En ese momento todavía no se habla de un proyecto, así como aspiración, pero no concretamente. La idea era discutir, debatir, y así se retoma en Ciudad de Buenos Aires la histórica mesita del Molino y la campaña continúa, con sus altos y sus bajos, y a veces más y a veces menos, pero continúa con la juntada de firmas. Y esto que se pensó como una estrategia de difusión, de debate, en la calle tuvo un crecimiento y una posibilidad que ni lo habíamos imaginado. Siempre contamos que las primeras firmas podían llevar de 15 a 20 minutos de conversación y a veces se iban sin firmar las personas porque realmente no sabían, no se habían decidido. Entonces, a veces estábamos en la calle y se llamaban talleres de discusión porque se juntaba gente y muchas veces pasaban chicas y chicos de los colegios y se quedaban a preguntar si iban, se llevaban un volante y volvían porque habían discutido mucho. Hemos visto hasta discusiones de pareja porque nunca lo habían pensado y uno de los dos integrantes de la pareja estaba de acuerdo y el otro no. Se iban matándose, nunca supimos cómo terminó. Pero muchas historias. Pero realmente fue muy rico, muy fascinante y aprendimos muchas cosas en ese intercambio, muy variado, muy diverso. Aprendimos a hablar rápido porque se iban también. Porque nos quedaban así. Y distintas estrategias. Por ejemplo, en época de elecciones no podíamos decir ¿quiere firmar por la campaña? Porque eran campañas electorales. Entonces, dependía de con quién estábamos hablando y decíamos por el derecho al aborto o para que las pibas no se mueran o a ojímetro, ¿no? El argumento era ojímetro. Esto fue un ejercicio popular muy rico, muy impactante, muy impresionante y nos dio la posibilidad de la discusión en la calle, en las esquinas. Desde que se lanzó la campaña que fue el lanzamiento oficial el 28 de mayo del año 2005, Día Internacional por la Salud de las Mujeres, por eso elegimos esa fecha, hasta noviembre, que ese año fijamos el 25 de noviembre como última fecha de acción, porque teníamos fechas de acción de la campaña ese primer año porque no sabíamos qué íbamos a hacer, que terminó el 25 de noviembre. Todos los meses, en Ciudad de Buenos Aires, que es lo que más conozco, puedo contar, nos juntábamos todos los 28 del mes en la esquina de Avenida de Mayo y Perú, a veces, cuando éramos más, también en Acoita y Rivadavia, a veces también en Plaza 11, a veces variábamos e íbamos a estaciones, a Constitución, a 11, a veces en hospitales, pero fundamentalmente salíamos todos los 28 de mayo y armábamos toda la estructura, quién va a estar, qué horario, etcétera, etcétera. Fue un año de un ejercicio increíble y ahora, por ejemplo, cuando las que estamos desde tantos años vemos las mesas, que nadie ya pregunta qué es esto. Se acercan y firman y hacen cola y a veces ponemos 4 o 5 planillas y hay cola de 4 o 5 y se acercan y firman y a veces le dicen, yo ya firmé muchas veces, ¿firmo de nuevo? Le decimos que sí, es verdad. Pero esta firma es un compromiso donde cada persona pone su nombre, su firma y su número de documento que no es anónimo, se compromete de alguna manera y así fue pensado. Fue una estrategia comunicacional, en realidad la pensamos... Era para presionar a los diputados. Fue pensado para eso, para llevarles las planillas, las cajas que entregamos ese 25 de noviembre, cajas, y la idea era llevarlas al Congreso para presionar a diputadas y diputados para mostrarles cuánta gente apoyaba en tan poco tiempo. Pero se transformó en una estrategia comunicacional impensada, con alcances increíbles. Ese 25 de noviembre del año 2005, como habíamos pensado, se hizo esa marcha que para las memoriosas fue la marcha hasta ese momento más multitudinaria por el derecho al aborto. Eran cuadras y cuadras y cuadras, salimos de la histórica, esquina de Avenida de Mayupuro, y Perú llegaron al Congreso. Vinieron compañeras de todo el país y realmente fue muy emocionante. Si ahora nos ven llorar, no se imaginan cómo lloramos ese día. Porque era muy impactante ver a la gente... Había gente joven también. Siempre hubo gente joven acompañando la lucha por los derechos. Y esto también lo reivindicó a las jóvenes de aquella época, a las que eran jóvenes en esa época. Y ese 25 de noviembre eran unas fotos hermosísimas que entregamos las cientos miles de planillas a los diputados que en ese momento nos quisieron acompañar en la calle. Salieron a la calle. No entrábamos al Congreso todavía. Costó abrir las puertas del Congreso. Calculen ustedes que entramos este año. Trece años después. Así que fueron puertas... Estaban muy cerraditas. ¿Esa marcha que estabas nombrando desde qué año? ¿Cómo? La marcha. El 25 de noviembre del 2005. Fue el año que empezó la campaña. La campaña se lanza a nivel nacional en mayo y esa marcha fue en el año 2005. Durante el año 2006 se empezó concretamente a recuperar la historia de la presentación de los proyectos de ley. A través... Por los proyectos presentados por la Comisión y los otros proyectos, se decidió... Empezamos a pensar en la campaña que si la campaña quería... Necesitaba... Si hablábamos de la legalización en un proyecto y la discusión era si se lo encargábamos a un partido o si la campaña redactaba un proyecto. Las integrantes de la campaña y era presentado como tal. Se decidió esto último y se armó una comisión de compañeras militantes expertas en varias disciplinas. Alicia formó parte de la redacción de ese primer proyecto y otras compañeras que eran abogadas, expertas militantes, médicas, fundamentalmente eran militantes con muchísima experiencia en el trabajo de recopilación porque fue muy importante hacer un estudio comparado para ver cuál era el texto de ese proyecto a nivel... Los proyectos internacionales que estaban funcionando y que habían sido aprobados. Mabel Gavarra, de Rosario, muchas compañeras muy serias que estudiaron muchísimo. y ese primer proyecto el texto de ese primer proyecto se presentó el 28 de mayo por primera vez en el año 2007. Pero no tuvimos firmas de diputados o diputados que estuvieran en sus bancas. Eran todos mandatos cumplidos. Por lo tanto, por trámite parlamentario los proyectos que no tienen firmas de diputados y diputados en sus bancas en vez de dos años dura un año. Por eso decimos que... Por eso la cronología es como rara porque se presentó en el 2007, 2008, nuevamente, ya con firma de diputados en sus bancas, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, que dijimos que no lo vamos a presentar más porque iba a ser el año del aborto... el año del aborto legal en la Argentina. Estamos en eso. Estamos en eso. Seguimos. La historia del proyecto es distinta que el proyecto que se presentó este año. Se reformuló en el año 2016 porque había quedado atrasado en relación con las nuevas leyes, las nuevas conquistas que se habían sucedido a través del tiempo y consideramos que también era necesario cambiar la cantidad de semanas. Concretamente se modificaron de 12 a 14 semanas por interrupción voluntaria de la mujer, por voluntad de la mujer. Se sacó la objeción de conciencia por decisión plenaria. Les cuento que durante todo el año 2015 se hicieron foros en Ciudad de Buenos Aires y en todo el país para discutir el nuevo texto y las modificaciones eran cuáles y qué queríamos modificar. Durante todo el año se hicieron foros interesantísimos donde se discutió precisamente la necesidad de la modificación. Se resuelve en una plenaria de la campaña nacional por el derecho al aborto donde se vuelve a discutir todas las conclusiones que fueron todas las conclusiones de cada uno de los foros fueron el insumo que tuvo una nueva comisión para la redacción del nuevo proyecto. En esa nueva comisión había muchas compañeras que habían estado en la primera por supuesto y muchas otras compañeras nuevas y se decidieron los cambios en la plenaria que la plenaria es un encuentro que a veces tenemos una vez por año a veces dos según la cantidad de plata que podemos juntar y fue en la ciudad de Paraná de donde vengo yo pero fue así en casualidad no, no es porque yo promoví que fuera ahí y se decidieron los cambios de 12 a 14 semanas se sacó la objeción de conciencia que sí figuraba en el primer proyecto fue una ardua discusión de la inclusión o no estratégica en el proyecto el argumento para que figurara en el primer texto era que podía ser un obstáculo importante para que no fuera aprobado que no se consiguieran adhesiones y fuera aprobado después de tantos años tomamos conciencia de que figuraba la objeción de conciencia y tampoco había sido tratado ni aprobado entonces se decidió sacar la objeción de conciencia y ver qué pasaba en las negociaciones en las discusiones en diputados se sacó la necesidad de la denuncia policial ante casos de violación porque fue en el medio fue el fallo que la elimina por lo tanto nuestro proyecto no podía tenerla el caso de violación se deja después de las 14 semanas por causales es un proyecto mixto nuevo habla de personas en el artículo 8 en el artículo 10 quedan incluidos en los derechos y beneficios comprendidos en la presente ley las personas con capacidad de gestar de acuerdo a lo normado en la ley de identidad de género que también en nueve se incorpora hay distinción también en relación con las edades en relación con el nuevo código civil y comercial estos serían como los cambios fundamentales del nuevo proyecto que se presentó el año 2016 y es el proyecto que entró a discutirse en la comisión en el plenario de comisiones que luego se discute y sale un dictamen con algunas modificaciones o muchas modificaciones no es el texto no es el texto de la campaña igual es maravilloso o no es lo que hay si sale si sale esto buenísimo podría haber sido mucho peor compañeros podría haber sido tan malo como por ejemplo cuando se discutió la ley de salud sexual y reproductiva que fue tuvo tantas modificaciones que en un momento se decidió no seguir todas ustedes saben no seguir promoviendola porque de salir ese proyecto de ley con tantas modificaciones era un espanto se dejó caer ese proyecto tan modificado y atrasado que nadie quería y se dejó caer esa presentación y después se elaboró uno nuevo y salió la nueva ley de salud sexual y procreación responsable que es así como se llama que da lugar al programa y demás digo estos son los avatares de una discusión parlamentaria única posibilidad hasta ahora de tener una ley en esta sociedad digo después que tomemos el palacio de invierno se verá pero por ahora pero por ahora si las cosas que nos quieren poner los senadores claro estamos ahora en otra etapa durísima digo ¿no? estamos peleándola muy fuerte hay hitos muy importantes dentro de la campaña va a ser muy largo y creo que quiero dejar lugar pero sí me parece que es importante rescatar la formación de redes por ejemplo la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir creo que es una articulación que nace a partir de la campaña en esos foros del año 2015 y tiene un alcance nacional en este momento muy importante por supuesto no alcanza para todo lo que se necesita son alrededor de 800 personas relacionadas con la atención a la salud que tienen que trabajan trabajan en distintos efectores públicos en todo el país y han tenido un papel importantísimo en el cumplimiento de los ya legales abortos las interrupciones legales del embarazo los ILE que nosotros llamamos que son los permitidos por el aborto por el código penal que todavía nos rige del año 1921 estos profesionales son los que están cotidianamente peleando en cada uno de sus lugares para que estos protocolos cuando existan se cumplan y donde no existan amparándose en el código penal también exigir su cumplimiento y si sale la ley la que salga el papel que van a tener los efectores las personas que trabajan en salud va a ser absolutamente fundamental porque si no se va a transformar en otra ley de no aplicación como conocemos que es la ley de educación sexual integral que es de tan costosa aplicación a nivel universal así que las estrategias para cuando se salga la ley las estrategias para aplicarla vamos a seguir discutiéndola por supuesto nos espera un trabajo más algo más difícil creo porque la corporación se viene con todo los intereses económicos y políticos y algunos disfrazados de religiosos también están en una embestida furibunda en todos los aspectos así que rescato la formación de la red de profesionales por el derecho a la salud y rescato la red de docentes por el derecho al aborto que están trabajando arduamente en los colegios son compañeras especializadas en trabajar ESI y son compañeras que trabajan en los colegios y tienen un contacto cotidiano y muy importante con las pibas y con los pibes en los colegios desde hace bastante tiempo y esta explosión maravillosa de la gente joven que nos conmueve nos admira también es una explosión que yo diría me atrevo a decir a nivel personal no sé si es una explosión espontánea también tiene que ver con todo ese trabajo anterior por supuesto en los procesos históricos y ustedes deben saber un montón siempre hay en determinados momentos detonantes obviamente hay detonantes que se apoyan en estas luchas y en estas historias de trabajo lo que pasó con las pibas y con los pibos en el secundario también ellos estaban empezando tomaron colegios empezando a discutir la aplicación de la educación sexual integral de la ley tomándolo en sus manos armando talleres y convocando en los casos que no había y en estas discusiones y en estas tomas y en estos debates se apropian como parte integral de la educación sexual el derecho al aborto esto no surge porque está de moda como nos quieren hacer creer desde algunos lugares no es una moda el pañuelo verde en las pibas el otro día compartí un programa de radio con Camila que no me acuerdo el apellido pero fue una de las pibas que habló en el congreso y decía para nosotros el pañuelo verde es una identificación no es un esnovismo para nosotros nos representa y sabemos por qué lo usamos y por qué queremos lo que yo le decía es que creo que me compré una mochila para poder usar la mochila porque nos enseñaron nosotras al principio no nos animábamos a andar con el pañuelo como estábamos solas porque era si se acuerdan porque decíamos nos agarran solas podemos discutir pero no pasa por discutir pasa porque te encajan una trompada muchas veces nos encuentran nos han acornado alguna que otra las han cacheteado entonces evitemos evitemos escenas y cuando estábamos solas lo guardábamos pero de pronto nos encontrábamos en todos los medios de transporte público en la calle y demás con las pibas con los pañuelos en la mochila o en las muñecas y nos fuimos animando de todas maneras es muy conmovedor y muy emocionante ver esto porque como decimos siempre todas aprendemos de todas de todos y de todos no hay gente que enseña y gente que aprende todas entre todos así que esto es quiero rescatar estas redes quiero rescatar esta posibilidad de aprendizaje quiero rescatar esta visibilidad esta masividad que nos conmueve el día de la votación después de la vigilia tuvimos el 13 y el 14 de junio llegamos a las 10 de la mañana del día 13 y nos fuimos el 14 a las 5 de la tarde más o menos y como habrá sido que me olvidé de comer que pocas veces en mi vida me pasó pero realmente a la madrugada cuando empezó a salir el sol y no los números estaban complicados estábamos muy nerviosas pero fundamentalmente primero porque queríamos que saliera el proyecto y segundo porque no sabíamos que iba a pasar con todas las chicas y los chicos y con toda la gente que estaba en la calle si la votación era negativa realmente estábamos muy preocupadas esperábamos que saliera el sol y que la votación por lo menos se hiciera a la luz del día para poder ver que pasaba así que tempranito levantamos campamento empezamos a caminar sobre las que estaban acostadas y nos paramos en una de las pantallas que la campaña colocó y ahora quiero contar un minutito nada más sobre la organización de esos días y estuvimos ahí presentes durante la votación y fue muy conmovedor escuchar el grito cuando salieron los números para siempre va a ser el recuerdo a todo lo que estuvimos no importa cómo va a seguir tratemos que salga lo mejor posible pero ese grito de esa presencia de ese grito no se vuelve atrás así que nosotras ganamos el derecho al aborto va a ser rey gracias que salga de ese grito que salga de ese grito no se vuelve a ser rey que salga de ese grito